Bueno chicos, aquí Tutuomer, estamos en el último video de la serie con los panitas de Terraria. En efecto, esta serie piloto llega a su fin, fue muy bonito. Bueno, en ocasiones anteriores le dimos piso a los tres mecánicos y estuvimos preparándonos para darle game over a la plantera. Claro que nos estamos preparando con plataforma y todo, pero como es costumbre aquí... ¡Que de gracia! ¡Que de gracia! ¡No, no, no, no! ¡Que de gracia! ¡Porque ya la mojaron! ¡No, le cayó una dinamita! ¡Le cayó una dinamita! ¡Ah, la concha! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Háganse el equipo rojo y transportense hacia mí! ¡No, mando volar de gusano! ¡Mando volar de gusano! ¡Le cayó una dinamita! ¡Le copiamos! ¡Le copiamos! ¡Le copiamos! ¡Ay, Dios mío, chaval! ¡Ey, pero está facilona esto, eh! Y bueno, todos al ataque. ¡Oh, facilón! ¡Esta que me matan! El Gengar me lee tanqueando. El Christopher Rango haciendo el daño. Y yo, bueno, yo... Todavía resisto, todavía resisto. Dale, dale, aguanta, aguanta. ¡Apúrele, apúrele! ¡Y estoy aquí aguantando! ¡Uy, aquí anda, puta! No, no aguantaba, no aguantaba más. ¡Ya va por ustedes, ya va por ustedes! Bueno, igual morí, pero Christopher aguantó como un campeón hasta que llegué. Y Gengar se quedó en el cielito. Yo me pusié de gusano a Christopher para irme. ¡Ah, ya lo mataron! ¡Estaba facilona, facilona! ¡Eso! Ahora sí estaba facilona. ¡A la madre! Y se supone que esto era lo que íbamos a hacer hoy. ¡Está potente! ¡Está potente! Y se acabó el juego para la señorita plantera. Bueno, ya vengo. Ahora sí, nuevos enemigos de la Max Morra y mi cofrecito. ¡Ey, sí, vato, tiene la llave! ¡Vi el video! ¡Vi el video! ¡Ah, me vieron, me vieron! ¡Vamos a robarle! ¡Vamos a robarle! ¡Vamos a robarle! ¡Vamos a robarle! Costó un poco llegar hasta él porque no recordaba dónde estaba. Mirando el video, pude localizarlo y llegar hasta él. ¡Vamos a esta madre! ¡Jiji, jaja! jiji jaja en fin basura de mago aunque el vaso te lento noche mucho mucho no confía en mí no confía en ti no después primero paso la plata yo no confío casi en usted vamos a las cosas aquí rápido a ver una platina por 50 ok le doy 22 de platina 1 2 3 y sabes que sólo puedes abrir el cofre o sea uno solo a la vez yo no puedo abrir el cofre si tú lo tienes abierto un látigo ahora sólo queda prepararse para el golem aunque les hago un spoiler y es el jefe más fácil de tot italia antes de ir por el golem quería obtener un pergamino de nigromante ni cromante que podía conseguir en la luna calabaza ya está ya está invocamos y estuvo bastante fácil supongo que por la altura del juego ahora sí vamos por el golem la exploración la exploración le superamos sin mucho problema y llegamos a la cámara del golem ya invó ya invócalo sale y vale pues no me está haciendo tanto daño pues que somos tres y le cuesta le cuesta atacar a varios a la vez si con el uno si si con el uno si no hombre que facilón aunque ahorita se pone el locochón no si pero no es simplemente girar todo el ciclo hey esquivo esquivo huello quieto estoy voy a subirme un poquito más corte al igual me alcanza ay me piso me piso porque como está en el piso si christopher estaba literalmente quieto y aplicó la de si no me muevo no me ve mientras que el melee estaba tipo he invocado otra vez otra perdí la cuenta de las veces que lo hicimos y si estoy hablando de derrotar al golem ok no no hay alguien aquí ala ustedes han visto como ataca la princesa el ataque de la princesa ah si dispara como con un mago pareciera mago pero es hermoso tocaría esperar a que viniera un enemigo ya se enamoró ya se enamoró pero quiero ver yo a la princesa quiero ver como ataca yo nunca le iba a tener en mi mundo porque sinceramente media vez completo el mundo ya no puedo quiero un lobo vení 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 ay se metió el lobo la mataron la mataron la mataron llegaste tarde a salvar a la princesa eh seguido de eso fuimos por el sectario lunático una batalla curiosa aparecieron enemigos que no recordaba y bueno nos ayudamos de la enfermera y lo derrotamos con no esperen un momento que ahhh ahhh valió verga valió verga tórrele ya no invocamos no no todavía no todavía no ya ya fue no esperen ya esperen un momento no me demoro mucho ya ya estamos peleando no es bite apúrate y me vas a tiempo a cortarte pero no tengo posiciones de gusano usa los pilares no no puede porque estamos en y vamos a andar córrele apúrate que tiene bastante vida oye la idea es compartir porque no se pueden por mi si quieres venir a mi casa ay tengo una posicion tengo una posicion de mano no no donde esta el bicho aquí ay un dragón ay cierto al dragón se le pega o no al dragón si se le pega si pues no me hacen nada no me hacen nada no me hacen nada no me hacen nada te vas a divertir si quieres venir a mi casa un buen rato siempre me daño su rayo bueno no mira si me alcanza a salir bueno me voy a morir no callalo mataron ay que paso le falta un toque y no me suelto estoy cansado jefe ya esta maldicio moriste? si el dragón me toco un coste en el momento ay empezó empezó ay dios mio hay un pilar acá acá mismo sale un pilar no fue fácil pero tampoco fue difícil al toque se generaron los pilares de Moon Lord y uno de ellos salió en nuestra ubicación la idea era que cada uno tomara un pilar pero si estaban dándonos duro entonces hicimos equipos para derrotar a cada uno de los pilares el pilar ay dale 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 al pilar cuando termine ese pilar empezó eso te vas a divertir si quieres venir a mi casa Y destruido Ahí me va, señor Ahí me va, señor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito eso rápido Maldición, tráemelo Reina Lenina Ey, pero, ¿y este man? Gengar Necesito mis fragmentos Sí, ya entro, ya entro Uy, ya entro ¿Está afuera? ¿Vamos con la enfermera? ¿Y dónde está la enfermera? ¿Qué? ¿Tiene mi enfermera? No Ya despertó ¿Ya despertó? Ya despertó No, estoy bien despertado Ahí me sale el mensaje Ha despertado No, estoy bien No, puede ser Está re laggeado para mí No Ah, sí, ya despertó Pero está acá en la base ¿Qué pasó? No sé, está súper laggeado esto Ya valió Madres entonces, eh Ya valió ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Ya valió Ay Salte porque Ya no nos dejó ¿Te vas a hacer un servidor? Sí, todo se fue al chorizo Tuvimos que volver a derrotar a los pilares Y dejamos uno Por destruir para el próximo día Armados hasta los dientes Y con ocho pociones encima Christopher y yo Le plantamos cara al último pilar Gengar no pudo estar Pi, 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 pi Ya No sé, estoy esperando Porque ya salió el mensaje hace rato Ay Eh, despertó Aquí me apareció A mí Aquí me tenía que aparecer a mí Me está violando Me está haciendo Y tenía poca vida Intenté correr hacia la derecha Ahorita voy, ahorita voy Y me apareció con el ray A la verga ¿Por qué apareció de repente acá? Y bueno En resumidas cuentas Nos papió por el lado Julió la enfermera Eh, en verdad no la encontré Me morí yo también Ando, relax Me salió hasta después Que también es muerte Lo invocamos una segunda vez Y sí La tercera No era la vencida De hecho Yo lo recordaba Super imposible Super mega imposible A mí las cosas Eh, quiero ver Que prosigue Ah, no Así lo va a tener Ah, no Pero yo siento que las manos Se le bajan muy rápido De la vida, ¿no? Ni tanto O sea, que no es imposible Digo Ah, ok, ok Ah, no es tan imposible Lo que me molesta Es que el surracho Nace Pero Tienes que darle la vuelta entera Con el Con la escoba Eso trato Pero el problema Es bien impredecible Para saber De qué lado Va a empezar A dar vuelta No tanto Más me alejo Más Más difícil Es Aquí me estoy encargado Ya en el cielo Y me va a matar Con su rayo Nace Ya lo Estoy acá con él Me juro Ya le falta poco A los dos ojos Cayó un ojo Le cayó un ojo Y me apareció Se teletransfaltó Dale, yo me encargo Sí, yo me encargo Yo me encargo Dando poco más Más menos de vida Y ya me disparó Su rayo Lazo Y ya ando tocado Otra vez Matemos ese ojo Ese ojo Y muéste pie Dale, dale, dale Enfermera Sea bendita Enfermera Ay, me dio con el ojo Me mató Dale, aguanta, aguanta Digo, yo aguanto 20 segundos No me pidas milagros Ya solo le queda Al corazón 5 4 3 2 1 Salgo Cuídate primero Cuídate primero Cuídate primero Eso intento Pero ahora me agarró Aca donde la enfermera Bueno, me parece que no la mató Bien Invocaciones Ah, no, a ti te agarró Ahora Ah, no, ya Ya, ya Ya, ya 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 Uy, se laggeó Sí Siento que me está persiguiendo a mí O a ti No sé No sé Yo lo voy a disparar Sí, a mí me va persiguiendo A mí me va persiguiendo Y me agarró Me agarró Me agarró Dijo, cochino Se agarra Con su cosa Dale, yo le voy a disparar Lo bueno es que la de clarofita Lo persiguen en el corazón Así que me sirve Ay, no, no Yo agarré el viejo sabroso 3 segundos 2 Dale, dale Apurate para que recibas Tu volada de la suerte Tu bolsa Espérate Junto a mí ¿Dónde está sudo? En el cielo Tiene 7, 7 mil 5 mil 2 mil Mil ¿Ya está? ¡Woo! ¡Sí! Uy, por fin Primera vez que me termino este juego Guato El jefe final ha sido derrotado Ey, la bolsita La bolsita, la bolsita Acá está, acá está ¿Mi bolsa? Y después Una muy bonita cinemática Tratamos de darle a Betsy Pero Me confié demasiado Y perdimos No, perdimos Y así Gente Es como acaba esta serie A la que en mi mente y corazón Se llamó Mim Nacido de Mago Invocador Y Melee Cosa que luego fue cambiando bastante Sé que muchos disfrutaron de esta serie A pesar de ser Una serie piloto Una prueba Es decir Próximamente habrán nueva serie Con nuevas cosas Estaré trabajando en ello Para traerlo Bien hecho Gracias por acompañarnos LUC LUC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!